Y César Cabrera, padre de Elizabeth, agradeció a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dijo que gracias a la reunión que sostuvieron, se pudo lograr ubicar a Elizabeth. En una primera cuestión, así como me estoy manifestando contra la fiscal, hoy también ante las cámaras yo le ofrezco una disculpa, le pido una disculpa, mejor dicho, porque gracias a la mesa de trabajo que tuvimos, sé que las cosas cambiaron. Entiendo que ella hizo que las cosas cambiaran y que pudiéramos encontrar a mi hija. Entonces, a través de estas cámaras yo le pido una disculpa a la fiscal y le agradezco enormemente. En este caso nos la avisa la Fiscalía y pues a través también de estas cámaras, bueno, primero que nada me gustaría darle las gracias, las gracias infinitas a todas las personas, a todos los padres de familia, a todos los vecinos, a todos los compañeros de Eli, a toda nuestra familia que estuvieron con nosotros. Realmente, Chiu y yo sentía que ya nos estábamos cayendo y gracias a ellos pudimos seguir en pie. Muchas, muchas gracias a todas esas personas. Gracias. 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 Gracias.